Y mire usted, en redes sociales se hizo viral el caso de un niño que festejó solito sus 10 años. Y es que, bueno, toda su familia está en cuarentena a causa del coronavirus. Sin embargo, no quiso dejar pasar su cumpleaños y con ayuda de su mamá, a través de Zoom, se preparó su propio pastel y unos bocadillos. La madre del pequeño fue quien compartió las imágenes del festejado y ahí las estamos viendo, con su perrito, su pastelito, feliz cumpleaños número 10. Y así, una opción para festejar durante el COVID.